Es el primer juego de coches más real para Playstation, salió al mercado en 1997 posicionándose como uno de los juegos más vendidos, se convirtió en el simulador de carreras más aclamado de todos los tiempos, hablo del primer Gran Turismo, vamos a checar el corte. Es un juego de simulación de carreras en el cual el jugador tiene que competir en diferentes circuitos para ir avanzando en la historia, este juego posee dos modos de jugarlo, el modo arcade donde se puede elegir el coche y el circuito en donde se competirá y el modo simulación el cual se basa en la existencia de unos carnets que el jugador deberá ir consiguiendo para poder avanzar hacia competiciones más importantes, además podrás ir comprando más autos con los créditos que obtienes al ganar carreras y competiciones. Virtual Beats Avanza, brinca, dispara, los mejores videojuegos en Virtual Beats Esto es Ultra Televisión, Ultra Televisión Aguascalientes, aquí donde tú vives.